Estaba adjudicada hacía prácticamente dos años y bueno, con la cuestión inflacionaria y todo, se habían ido prácticamente al doble de la pista y por una gestión hecha, bueno, el año pasado, o a principio de este año mejor dicho, se pudo actualizar, si no me equivoco, un monto de 900.000 pesos que nos permitió, bueno, terminar la pista y bueno, a partir de la semana pasada ya finalizaron la obra. Obviamente que va a haber alguna inauguración más formal, pero bueno, ya podemos decir que ya está terminada la obra. También están avanzando en torno a otras cuestiones de infraestructura. Sí, también relacionada al deporte y a la dirección de deportes, se presentó un proyecto con financiamiento propio de alrededor de 350.000 pesos que es para llevar la energía eléctrica a la cancha oficial de fútbol para alimentar todo lo que son los vestuarios y anexos y principalmente para que funcione el equipo de riego. Por un lado. Y por otro lado, utilizar esa misma línea de energía para iluminar dos canchas de fútbol que se utilizan por distintos deportes para entrenar y bueno, para la práctica de algunos deportes. Así que esto también pensamos que va a durar, la obra se inició en el día de hoy y bueno, esperemos que en los próximos 30 o 45 días pueda estar, si acompaña el factor climático obviamente, pueda estar terminada esta obra también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!